Como muchos de ustedes seguramente identifican, el Departamento Administrativo de la Función Pública viene cumpliendo una labor muy importante desde su creación en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión de las instituciones. De ahí que nosotros encontramos muy al lugar el esfuerzo y el trabajo que viene realizando la Superintendencia Nacional de Salud en crear ese modelo de gestión basado en riesgos. Consideramos que en un sector tan sensible como el de la salud es un tema supremamente importante de abordaje y como muy bien también la viceministra lo mencionaba, hay una parte que tiene que ver con la gestión técnica, con la gestión operativa y ahí es desde donde el Departamento Administrativo de la Función Pública aporta a fortalecer esa gestión de las instituciones. Entonces vamos a ir a identificar también esa interacción que nosotros venimos gestionando desde el modelo estándar de control interno y que para el caso de las entidades públicas, en este caso las empresas sociales del Estado realmente vienen trabajando desde hace muchos años atrás y como ese MESI, esa transformación que tuvo nuestro MESI se articuló de una manera muy importante con la gestión basada también en riesgos. Entonces de ahí que encontramos muy al lugar esta articulación. ¿Cuál es la agenda que vamos a manejar en la mañana en compañía de Miriam? Vamos a identificar principalmente desde Función Pública cuáles son esos roles que hemos venido desempeñando en esa ruta histórica que tiene el Departamento y cómo no solamente desde la gestión del riesgo sino desde muchas otras políticas, de alguna manera nosotros tenemos que contribuir a esa buena gestión en el sector salud. El MESI y el esquema de supervisión basado en riesgos que era lo que les estaba comentando, la evaluación del modelo estándar de control interno MESI que es muy importante porque ésta se constituye en un insumo fundamental para generar la mejora continua en la gestión de las instituciones también y los resultados entidades de salud a nivel territorial y evaluación MESI vigencia 2014 que ya focalizado al auditorio que tenemos es lo que también más nos interesa. Los resultados de las entidades de salud a nivel territorial en el componente de administración del riesgo MESI vigencia 2014 y nos vamos entonces a mirar esa articulación que tenemos con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Muy rápidamente es un recorrido histórico porque realmente lo que más nos interesa a nosotros es entrar en materia de la gestión del riesgo. El departamento fue creado en el año 1958 y se crea con el interés de empezar a gestionar una regularización en materia del tema de administración y de fortalecimiento en la gestión de las entidades públicas, en materia de administración de talento humano y todo lo que tiene que ver con el empleo público en el país. En 1968 se realiza una reorganización administrativa, se empieza a regular todo el tema de empleo público y se hace un fortalecimiento en todo lo que tiene que ver con la gestión territorial y por servicios. Igualmente en 1991 digamos que el hito importante aquí es que se entra a administrar la carrera administrativa y aparece la Comisión Nacional del Servicio Civil que muchos de ustedes saben cuál es el rol que ocupa en términos de garantizar el acceso por mérito a lo que son los cargos de las entidades del Estado, a los cargos de carrera administrativa. Importante también, ¿por qué? Porque veíamos como parte de la gestión en lo que tiene que ver en las entidades prestadoras de servicios de salud, el talento humano es un factor supremamente importante e igualmente podemos identificar riesgos que tienen que estar relacionados con lo que es la gestión del talento humano. Entonces de ahí que esa articulación es importante hacer desde el punto de vista técnico y operativo de las instituciones que prestan servicios de salud. Y en 1998 se crea un sistema que para nosotros es muy importante y que fue digamos un eje fundamental para generar unas mejoras posteriormente y es el sistema de desarrollo administrativo, el famoso SISTEDA, con unas líneas y unas políticas de acción supremamente importantes que orientaron la gestión de las entidades. Posteriormente se generó su modificación y es lo que llamamos el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, que es el que permite entregarle a todas las instituciones a través de unas líneas de política todas las herramientas para que podamos generar una mejora en la gestión. Bueno, dentro de los ámbitos, digamos que en términos generales, estos son los ejes temáticos que lidera y orienta como generador de política el Departamento Administrativo de la Función Pública, pero hay algo que es muy importante y es donde nos tenemos que centrar y es lo que tiene que ver en la gestión pública en este caso con lo que es control interno MESI y gestión de calidad. Si bien las entidades de salud vienen generando unos procesos de calidad muy importantes, no solamente porque tengamos unas normas de calidad que nos orientan, es que el sector salud, desde hace mucho tiempo atrás, tiene concedido un sistema obligatorio de garantía de calidad. Yo diría que en las entidades de salud hay un jalonamiento muy importante, tenemos unos estándares muy exigentes que son los que tienen que ver con todo el sistema único de acreditación en salud. De ahí que es muy importante que articulemos la gestión que se realiza desde las entidades prestadoras de servicios de salud con la gestión de calidad que nosotros orientamos desde el Departamento Administrativo de la Función Pública. Estas son algunas de las competencias que también tenemos a nivel territorial en lo que tiene que ver con servidores públicos, toda la regulación en materia de gestión de talento humano, los acuerdos de gestión para lo que son los gerentes públicos, manuales de funciones y competencias, normas técnicas de competencia laboral, cuadros funcionales de empleo, régimen salarial y prestacional para los empleos públicos, régimen salarial, información de servidores en el CIGEP, en el Sistema Integrado de Gestión del Empleo Público, la Ley de Cuotas, Bienestar, Capacitación e Incentivos. Aquí un tema también muy importante es ver cómo nos estamos articulando desde el Departamento con unas mesas de trabajo que ya se van a empezar a liderar con el Ministerio también de Salud, en el sentido de trabajar sobre la formalización de las plantas temporales en las empresas sociales del Estado. Entonces, de alguna manera es un trabajo en el cual estamos aunando esfuerzos para que efectivamente entre todos generemos una mejor gestión en nuestras instituciones y lógicamente en la medida en que podamos identificar aquellos aspectos que merecen un tratamiento importante, especial, como es esa formalización del empleo público en materia de las empresas sociales del Estado, podamos realmente contribuir a hacer una mejor gestión y a disminuir también los riesgos en la prestación de los servicios de salud. Gestión pública, todo lo que tiene que ver con la normatización de control interno, el sistema de gestión de calidad, específicamente enfocado, aplicable a las empresas sociales del Estado y empresas de servicios públicos. Incentivos a la gestión pública, ustedes también saben que desde el Departamento se viene promocionando todo lo que tiene que ver con las experiencias exitosas que se desarrollan en las diferentes entidades de la administración pública y no se han escapado a unas muy buenas experiencias en lo que tiene que ver también las empresas sociales del Estado. Entonces, es importante ver también cómo desde esta innovación en la gestión de riesgo eso ya se constituye en una muy buena experiencia para el sector que esperamos que en la medida en que se logre su implementación pues realmente genere los mejores resultados. Desde el punto de vista de los ciudadanos, pues es un tema supremamente sensible para el departamento realmente hay un gran interés en reorganizar, en reformular su gestión. No es, y digamos que centrado en el ciudadano que es el motor y es lo que debe mover a la administración pública, es empezar a identificar cuáles realmente son esas necesidades y expectativas de esos ciudadanos que es lo mismo que haríamos en cualquier entidad prestadora de servicios de salud, cualquier entidad promotora de servicios de salud también para generar realmente una prestación adecuada del servicio. Entonces, digamos que se viene en un proceso de repensar esa función pública en términos de estar orientada hacia el ciudadano y hacia garantizarle realmente lo que ellos necesitan. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con arreglos institucionales, todo lo que está relacionado con directrices, reformas de planta de personal y estructuras organizacionales, esto es lo que tiene que ver con entidades que pertenecen a la rama ejecutiva del poder público, del orden nacional, directrices de estudios técnicos, entonces igualmente nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte para que no seamos como muy reactivos en nuestra gestión, es decir, no es trabajar frente a la demanda que ustedes hagan, sino queremos desde el departamento también generar toda una transformación en el sentido de poder identificar ese nivel, ese índice de desempeño que tienen las organizaciones y las propuestas deben de partir desde el departamento hacia las instituciones, entonces eso es un cambio que también estamos generando desde el departamento. La información institucional en el CIGEP que también va a ser fuente de generación de política. Hay un gran reto y digamos que por eso para nosotros es importantísimo ver cómo desde la superintendencia se está innovando en lo que es la prestación de un servicio de salud basado en riesgo. Hay una apuesta que tiene el departamento y es una apuesta en enaltecer el servicio público, eso parte de cada uno de los servidores públicos, tenemos que consolidar una gestión eficiente al servicio de los ciudadanos y aumentar la confianza en el Estado. Entonces sentimos que todos los esfuerzos, todo el trabajo que estamos haciendo mancomunadamente con la superintendencia, con el Ministerio de Salud, va orientado precisamente a eso, a recuperar esa confianza y hacer una adecuada prestación de los servicios, en este caso pues los servicios de salud. Queremos pasar de un departamento que hoy es más operativo, es más reactivo, brinda un apoyo pero es un apoyo disperso, no articulado y creo que eso es algo que también hemos reflexionado al interior del departamento para trabajar mancomunadamente como lo estamos haciendo ya con el Ministerio y con la superintendencia para que realmente podamos atender de una manera más efectiva esas necesidades. No queremos seguir siendo una entidad más, sino que queremos realmente ser un posibilitador de verdaderos cambios, apoyar a los lineamientos de presidencia es lo que hemos nosotros venido haciendo pero realmente queremos un cambio y muchas veces somos desconocidos para el ciudadano. ¿Cuál es ese gran reto que esperamos para el 2018? Nosotros queremos ser un departamento estratégico, propositor de políticas, de cambios y acompañante en las organizaciones, líder y proactivo, como les decía no atender a esa la demanda, sino nosotros ser los que vamos a proponer los grandes cambios en la administración, un articulador de políticas nacionales en el territorio, asesor y facilitador, un ser modelo de referente también nacional, generador de conocimiento y generar un enlace entre el Estado y el ciudadano. Todo esto porque es una apuesta en todo lo que tiene que ver con el capítulo de buen gobierno del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, digamos que ese es como un antecedente que queríamos mostrarles a ustedes y decirles que esa articulación que estamos ya trabajando con la Superintendencia Nacional de Salud y con el Ministerio de Salud, hay algo muy importante y es que esta estructura y esta propuesta que nos está haciendo la Superintendencia de un esquema de gestión basado en riesgos, se articula perfectamente con una de las grandes políticas que tiene el Departamento, que es el fortalecimiento de la gestión institucional a través del modelo estándar de control interno, donde ya vamos a ver específicamente cómo es que articulamos esa gestión del riesgo a lo que tiene que ver con la gestión de las entidades y en particular a esta nueva propuesta que está haciendo la Superintendencia. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. A partir de esta parte de la presentación, en primera instancia pues Diana tenía un objetivo clarísimo que es para las personas que no conocen la función pública, conozcan realmente nuestra entidad que hace, los servicios que les podemos ofrecer y la asesoría que podemos darle en diferentes temas que sabemos que son de interés para ustedes, para poder digamos entrar a trabajar en todas esas metas que tenemos a través del Ministerio de Salud, a través de la misma Superintendencia que tiene trazadas unas políticas muy específicas para poder realmente darle viabilidad al sector y mejorar todas sus actividades. Les voy a mostrar acá, a partir de acá, solamente para que recordemos, este modelo estándar de control interno tiene un ámbito de aplicación bastante amplio, la mayoría de entidades del sector público nos reportan información a través de un aplicativo que tenemos implementado que es el aplicativo Messi, que muy seguramente muchos de ustedes lo conocen, no sé si tal vez existan aquí dentro del público jefes de control interno que son los digamos directamente responsables de la evaluación que se realiza este modelo. Solamente para recordarles, puedo comentar que este modelo estándar de control interno viene desde el año 2005, teníamos una estructura un poco más pesada, un poco más larga. En el año 2014 hicimos un esfuerzo importante, de manera muy participativa hicimos la modificación de este modelo, para llegar a esta estructura que ustedes están viendo en este momento, la cual digamos que lo que hemos tratado es de pasar a tener una lista de chequeo, no cierto, de elementos que debería tener para pasar a un modelo que me permita operar realmente el sistema de control interno, que tiene que entrar a ayudar a todos esos objetivos institucionales que ustedes persiguen en sus entidades. Específicamente para el tema de riesgos, aquí dentro de uno de los componentes básicos van a observar ustedes tres módulos dentro de este modelo, no me quiero detener mucho en esta parte, tenemos tres módulos, un módulo que se denomina el módulo de planeación y gestión, tenemos otro módulo que es el de evaluación y seguimiento y un eje transversal de información y comunicación. Si ustedes observan este, este módulo de planeación y gestión contiene el componente de administración del riesgo en el entendido que toda la gestión que hacemos en nuestras entidades está digamos abocada al riesgo, no hay una sola actividad que estemos realizando en la cual no debamos contemplar el riesgo para que lo podamos manejar y para que efectivamente podamos llegar al cumplimiento de esos objetivos que nos hemos trazado. De allí la importancia de este componente. El componente siempre ha estado planteado como un aspecto estratégico dentro de nuestras entidades, infortunadamente lo que encontramos en las evaluaciones es que nuestros mapas de riesgos son muy documentales, hacemos la tarea para dar cumplimiento a la misma normatividad del MESI que nos lo exige tener ciertos elementos mínimos, las contralorías nos están pidiendo esos mapas de riesgos y lo trabajamos más como un cumplimiento que como una herramienta de gestión que es lo que debería ser. Observen que dentro de este módulo de control vamos a encontrar los elementos estratégicos que realmente son los que le van a permitir a la entidad de manera razonable, todas estas herramientas de gestión nos deben permitir llegar a, no son un fin en sí mismos. Dentro de este componente las personas que conocían ya el modelo desde el 2005 recordarán que teníamos cinco elementos que me desarrollaban este componente, ahora tenemos tres, no quiere decir que ninguno haya desaparecido, lo que hemos querido es que estén interrelacionados, ¿no es cierto? Hacemos una especial énfasis en este ajuste, específicamente en la política de administración del riesgo. Si ustedes recuerdan en el año 2005 la política de administración del riesgo era el último elemento dentro de este componente. Si ustedes lo tenemos muy claro, digamos una política, una política de operación dentro de nuestras entidades, ¿qué me debe generar? Lineamientos, ¿no es cierto?, claros, estratégicos para poder entender la administración del riesgo hacia donde debe ir, ¿bien? En ese sentido lo que hemos hecho es darle muchísima fuerza a esta política de administración del riesgo de la cual, si tenemos acá representantes legales, ustedes como responsables del control interno ante la ley, ¿no es cierto?, entre muchas otras cosas por las cuales ustedes deben responder, deben generar lineamientos claros para todos sus procesos, para que esta gestión del riesgo deje de ser un cumplimiento meramente documental y pasemos hacia una gestión del riesgo verdaderamente efectiva. Bien, para poder estructurar este componente, desde el año 2009 el departamento ha venido aterrizando una serie de metodologías basadas en normas internacionales. Todas las herramientas que hemos venido generando desde el departamento vienen de referentes internacionales, ¿no es cierto?, tiene una lógica, si son modelos que ya afuera están funcionando, han entregado muy buenos resultados en, sobre todo, la mayoría los vamos a ver mucho en el sector privado, pero hemos tratado de adaptar todas estas metodologías para que verdaderamente nos funcionen en el sector público. El modelo de control interno específicamente viene de un modelo norteamericano que es el modelo COSO, es un modelo de control interno que les puedo contar que ya va en el modelo COSO 3, ¿no es cierto?, que está completamente volcado al tema de riesgos, ¿verdad? Por otro lado tenemos varias normas que el ICONTECH ha venido adaptando para nuestro medio. La primera versión de la guía que sacamos en el 2009 está basada, o estuvo basada en la NTC 5254, la cual fue reemplazada en el año 2012 a través de la ISO 31.000. En el año 2000, perdónenme, fue en el año 2011, con la salida de la ISO 31.000 en el año 2011 volvimos a modificar la cartilla. Ya en el año 2013 decidimos nuevamente modificarla. Todos los lineamientos que ustedes van a encontrar en la metodología de riesgos, que muy seguramente muchos de ustedes ya la conocen, trae muchísimas modificaciones acerca de lo que las mismas entidades nos han dicho, de las dificultades para la implementación, cuáles son esos aspectos más difíciles de entender y hemos recogido todas esas observaciones para poder mejorar mucho más los contenidos. La vigencia pasada tuvimos un apoyo muy importante de un equipo que nos ha permitido mejorar sobre todo los contenidos, para que las cartillas sean más simples, sean más gráficas. Infortunadamente no tenemos mucha tendencia a veces a la lectura y esas cartillas tan largas, tan pesadas, digamos que no permiten que nosotros realmente nos podamos apropiar mucho de la metodología. La cartilla que ustedes van a ver actualizada el año pasado, finales del 2014, tiene toda esa metodología gráfica con herramientas adicionales que ustedes pueden utilizar, que les puedo sugerir si la necesitan, si no la conocen, nos pueden pedir el apoyo para conocerla o pedirnos el material para ustedes tenerlo. El sentido de lo que les quiero hablar acerca de esta metodología que aquí está, digamos resumida en una forma bastante gráfica. Aquí están los tres elementos de los que ya les hablé, la política, ¿no es cierto?, la identificación del riesgo, la valoración del riesgo y un elemento transversal que es el de comunicación y consulta, que es bien importante. Observen que antes de arrancar con esta metodología, la cartilla me lleva a pensar cómo está mi entidad, qué es lo que tengo en materia de procesos, cuál es esa complejidad del sector, que el sector de ustedes obviamente tiene una alta complejidad. Y a partir de este entendimiento es que yo puedo empezar a plasmar o a trasladar esa metodología a la entidad. La superintendencia nos ha pedido el apoyo en este tema, entendiendo que nosotros como departamento técnico les estamos generando muchísimos lineamientos a las entidades para poder aterrizar estos temas, para que esto realmente sean herramientas gerenciales que empiecen a permear a la alta dirección porque de allí, digamos de ese compromiso es que estas herramientas hacen que funcionen de ahí hacia abajo. Y estamos trabajando en una articulación muy importante para que entendamos que la gestión del riesgo es una sola, ¿verdad? Se empiezan a abrir una gran cantidad de complejidades en su sector, ¿no es cierto? Pero tengo que entender primero que todo en dónde estoy parado para poder empezar a mirar todas esas categorías de riesgos de los que ya ustedes, el señor viceministro estuvo hablando de todas esas categorías de riesgos que ustedes tienen que empezar a analizar, pero que no solamente pasan por la prestación del servicio y demás, sino que tengo que empezar a mirar esa parte administrativa, esa parte financiera y empezar a enlazar toda la gestión para entenderlo bajo una sola sombrilla que se llama gestión del riesgo. ¿Bien? Para que no pensemos que estamos saliendo o que estamos saltando a esta evaluación o a esta supervisión basada en riesgos de las que la superintendencia a través de este foro les ha querido socializar, no estamos partiendo de ceros, ¿verdad? Tendríamos que empezar a mirar las entidades que nos han venido realizando el reporte. Aquí les traje algunas de las, de los resultados que ustedes han tenido en esas evaluaciones. El informe ejecutivo anual tiene una metodología desde el año 2013 basado en un modelo de madurez. Entonces, lo que hemos hecho a través de este reporte, que es un reporte de auto-evaluación, ¿cierto? Existe una encuesta que el jefe de control interno de sus entidades es quien reporta, en las entidades donde no tienen jefe de control interno quien hace sus veces, normalmente hay una persona que tiene asignadas las funciones y ese servidor es la persona que nos realiza el reporte. Entonces es auto-evaluación. ¿Qué va a pasar con esa auto-evaluación de aquí hacia adelante a través de esta articulación que vamos a atender con la superintendencia? Nosotros como departamento administrativo, como departamento técnico, no tenemos facultades de supervisión o de control sobre ustedes, ¿no es cierto? Solamente generamos los lineamientos, pero la superintendencia sí va a empezar a mirar cómo van ustedes con este tema y qué pasa con estas, digamos, con esta información que ustedes nos reportan. ¿Para qué empecemos a revisar? Que tengamos las evidencias, que realmente lo que estemos reportando sí es. Si bien el jefe de control interno es la persona que hace el reporte, el jefe de control interno debe tener una evaluación objetiva respecto de sus auditorías internas y como el auditor no va al 100% de la entidad, sino muy seguramente para hacer sus auditorías tiene que hacer muestras de auditoría. Ese jefe de control interno debe acudir a la información que tienen los procesos, los líderes de los procesos le pueden entregar la información necesaria para poder entregar el reporte. Este no es un reporte que el jefe de control interno tenga que hacer a ciegas o que tenga que contestar cualquier cosa porque no conoce la información o porque no ha auditado, porque digamos que ese, dentro de todas las instrucciones de diligenciamiento que entregamos del reporte es que el jefe de control interno es un asesor, ¿no es cierto?, de la administración y debe coayudar para que la entidad pueda mejorar. Bien, dentro de esta metodología de madurez hemos planteado esta estructura de factores, el modelo que les mostré atrás, ¿no es cierto?, ese circulito que vimos atrás, está estructurado o se evalúa a través de estos cinco factores, estos factores se evalúan entre uno y cinco puntos y se mueven en estos niveles de madurez, ¿bien? Esto es para que entendamos los resultados que les voy a mostrar un poquito más adelante de las entidades de salud que nos reportaron. A partir de una, les debo comentar aquí que estos cinco factores, cada uno de estos pesa 20%, estos no son promedios simples, lo que vamos a encontrar acá, a través de una fórmula estadística llegamos a este indicador de madurez del modelo, ¿no es cierto?, pero si quiero ver el detalle que es lo que les voy a mostrar acerca del componente de administración del riesgo lo vamos a poder ver también y me muevo en estos cinco niveles de madurez del modelo, pero a su vez cada factor tiene sus propios niveles de madurez que son estos que ustedes observan acá, para que podamos entender un poquito los resultados que les voy a mostrar. Bien, esto que les voy a mostrar son resultados, vigencia 2014, me excusan ustedes aquí esta partecita, que es el universo que maneja la superintendencia acerca de las entidades vigiladas. Nosotros tenemos dentro de este reporte 749 entidades que incluyen los hospitales del distrito, el distrito por su complejidad nos reporta aparte y pues realmente sacamos los datos de ellos de manera aparte para que podamos entender el distrito capital, cómo se desarrollan estos temas. De cuáles departamentos no tenemos información, del archipiélago de San Andrés y de Bichada, que no contamos con información, es decir que ustedes no los van a observar acá en este. Aquí están todos los departamentos incluyendo aquí está el distrito capital con los hospitales que nos reportaron y aquí está el número de entidades totales que nos reportaron por cada uno de sus departamentos. Si ustedes necesitan ver el detalle, al final les puedo indicar por el aplicativo Messi cómo pueden ver los resultados individuales ya que estos son realmente consolidados. Entonces, estos son resultados respecto del modelo. Ya enseguida les voy a mostrar cuáles son los resultados respecto del componente de riesgos que es el que vamos a tener que empezar a mirar muy al detalle para mirar ese estado de madurez en el que estamos, qué deberíamos tener, ¿no es cierto?, y si definitivamente lo que el nivel me dice que debería tener y no lo tengo, son los aspectos en los que yo ya debería estar empezando a trabajar para poder sembrar, ¿no es cierto?, como esas bases necesarias para este tema de supervisión basado en riesgos que es la metodología que vamos a empezar a trabajar también en mesas de trabajo con la superintendencia para que esto no se haga de manera dispersa ni que tengamos mapas de riesgos de diferente índole dentro de la entidad porque no entendemos cuál es la integralidad. Recuerden que esto se llama gestión del riesgo, ¿verdad?, y todo lo demás que desarrollo en temas de corrupción, que también la ley 1474 me lo pide, son diferentes tipologías de riesgos pero la gestión del riesgo debería ser una sola. Entonces, para el modelo estándar de control interno, para el nivel territorial, aquí están solamente las entidades de salud que nos reportaron, que fueron 749, obtuvimos un promedio general del 72,09%, lo que nos indica que la mayoría de entidades están en un nivel satisfactorio dentro del modelo estándar de control interno, que es un buen nivel de desarrollo. Aquí están los hospitales que tenemos registrados, específicamente de San Andrés tenemos esta S, que es la que aparece registrada pero no tenemos información de reportes, y estas son las entidades de bichada que tenemos registradas en Puerto Carreño y la S, unidad básica de atención de Nuestra Señora del Carmen, que aparecen registradas en el aplicativo pero que no tenemos información de ellas respecto de este reporte. Básicamente es el nivel satisfactorio que me dice respecto del modelo. Me dice que la entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, es decir el MESI que les acabo de hablar, se toman acciones derivadas del seguimiento de análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos, la política de riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos, se cuentan con mapas de riesgo por proceso y el institucional lo que facilita la gestión del riesgo. Tendríamos que entrar ya a mirar cada uno de ustedes su detalle para ver si efectivamente eso que me dice este nivel está acercado o no está acercado a la realidad. ¿Qué pasa con estas metodologías para que entendamos un poco cuál es el análisis general que hacemos acá? Nosotros el año pasado, nosotros debemos evaluar a todo el país, tanto nación como territorio, estamos evaluando a aproximadamente 6.300 entidades en todo el país. Entenderán ustedes que no podríamos hacer encuestas individualizadas, ¿no es cierto?, específicas para cada entidad, pero estas metodologías nos permiten hacer algunas apreciaciones generales respecto de lo que está pasando con el control interno en el país, que es el informe consolidado que entregamos. Como me estoy moviendo entre rangos, ¿no es cierto?, observen que este rango se mueve entre 60 y 90, ¿no es cierto?, si mis resultados puede ser que alcanzaron a caer acá, pero están pegaditos al límite superior, puede ser que algunas de estas cosas de este nivel están por revisarse, ¿no es cierto?, o por mejorarse. Si me estoy acercando al límite del 90, ¿no es cierto?, si me estoy acercando realmente al tope de este nivel, puede ser que todo esto que me está diciendo el nivel, efectivamente mi entidad lo tiene y podemos seguir avanzando hacia el siguiente nivel, que es el nivel avanzado. ¿Listo?, para que podamos mirar un poco cuáles son esas acciones de mejora y la metodología lo que me entrega es un marco general, pero el detalle voy a tener que mirarlo sobre las evidencias que yo tengo. Aquí observamos específicamente el componente de administración del riesgo, recuerden que los componentes se califican entre 1 y 5, pero también tienen sus propios niveles de madurez. Entonces, la mayoría de entidades está ubicada, el 56%, está ubicado en ese nivel satisfactorio también, aquí vemos un poco más dispersa las calificaciones, los que están aquí en amarillo pues son los que están en niveles intermedios en sus calificaciones de administración del riesgo, que obviamente van a tener unos aspectos importantes para mejorar, para poder seguir avanzando en sus niveles, pero es muy interesante que miremos estos resultados como acciones de mejora. Yo sé que nuestros representantes legales a veces quieren ver muchos verdes, ¿no es cierto?, que estemos siempre muy bien calificados, pero lo que necesitamos es ver la realidad para poder saber hacia dónde vamos en temas de mejora. Bien, entonces aquí tenemos 41% de nivel intermedio y solamente una entidad que aparece ubicada en un nivel básico dentro de ese tema de administración del riesgo. ¿Cuáles serían las principales conclusiones respecto de este nivel? Dentro de ese 56% que se encuentra en el tema de administración del riesgo, las entidades que se ubicaron en ese nivel de madurez, estas serían las características básicas que ustedes ya deberían tener. Si yo fui calificado en nivel satisfactorio, estas son las características que yo ya debería contar. Si reviso dentro de estas análisis y definitivamente la política todavía sí la tengo, pero no tiene la profundidad que se requiere, o sí tiene la profundidad pero no la he divulgado a los procesos, o los servidores no entienden eso para qué sirve. Tengo que entrar a mejorar todos esos aspectos a través de procesos de capacitación, a través de mesas de trabajo, que se deben impulsar como asesoría y acompañamiento desde nuestras oficinas de control interno, que es un aspecto esencial que siempre queremos romper y es que el control interno no es la oficina de control interno, sino que el control interno es nuestro. Y la oficina no es más que una parte de ese engranaje que deberíamos tener en todas nuestras entidades ya a estas alturas después de tantos años de implementación del modelo. Estas son las características, digamos, de generales para la mejora. Las que están en niveles intermedios obviamente tienen unos aspectos, digamos, de un nivel no digamos que inferior, sino que tienen unas características distintas respecto de ese nivel satisfactorio, que también me permite mejorar y poder seguir avanzando. Si yo este año salí evaluado a un nivel intermedio en el componente de riesgos, entro a revisar estas acciones, también puedo mirar incluso las del siguiente nivel para saber cómo hago para avanzar. En la próxima evaluación, dado que ya estos resultados son comparables año a año, que no nos pasaba, digamos, del 2012 hacia atrás, vamos a poder mirar cómo vamos mejorando en ese tema y vamos a poder empezar a incorporar todo lo que me están exigiendo ya la superintendencia del mismo ministerio a través de sus lineamientos en temas de riesgos. nos va a facilitar muchísimo más que esas estructuras que les van a empezar a ustedes a exigir, realmente las implementemos con una mayor facilidad. Estas son algunas, no sé aquí por qué se ve cortada la presentación, salgo de forma, no sé por qué se borró el deber, no, bien, no importa. Me da pena con ustedes, no sé por qué se ve la presentación allí, porque cuando la revisamos estaba correcta. Estas son algunas de las observaciones que hacemos respecto de esas opciones de mejora que ustedes tienen respecto al componente de administración del riesgo. Como les decía, la función pública se está enlazando, está haciendo, va a empezar a trabajar en algunas meses de trabajo con la superintendencia para poder asesorarlos a ustedes en todos estos temas. Entonces aquí está la página web de la función pública, el correo institucional nuestro, donde nos pueden ustedes hacer consultas, solicitud de conceptos respecto de este tema, de los temas de empleo público, toda la institucionalidad a la que les habló Diana. Son temas en los que ustedes nos pueden consultar y pedir asesoría o pedir conceptos en ese sentido. Era todo lo que tenía para contarles, muchísimas gracias.